50 ciudades donde... ¡Venga, Yamaru! ¡Vénselo, se metió el Caribe en Cancún! ¡Bravo! Pues, amigos, estamos hoy en nuestra mesa musical desde nuestra sede Cancún, Chanel Café, y hoy tenemos un grupo colombiano sensacional. Ellos son... ¡Yamaru! ¡Yamaru en la casa! ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que se presentaran. ¿Su nombre, Angélica? Claro que sí. Desde Bogotá, Colombia, mi nombre es Angélica. El mío es Amaru, representando a los Incas. ¡Sí! Y el viejo Rubén. Por supuesto, mi amigo Sergio Masté, y aquí Tony Salmero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cancún, Chanel Café. Y bueno, que de gira estén acá. ¿Cómo es que nos platiquen? ¿Cómo está su gira? ¿Cuándo iniciaron? ¿Y qué presentación tienen hoy en la noche? Bueno, estamos felices. Nuestra tercer vez que venimos a Cancún, y ya hace rato se nos había metido la idea de querernos promocionar aquí. La idea de nosotros es traspasar fronteras y salir de la nevera, como le dicen en Colombia, a Bogotá. A Bogotá. Porque resulta que es una ciudad fría, y piensan que porque es una ciudad fría, la gente también es fría. Lo que queremos llevarle a toda la gente es que se deje impregnar ese caribe, el calor, los colores que tiene la gente caribeña. Y Cancún es caribe al 100%. Así que vamos a tener a llamar un par rato aquí en Cancún. Sí, además de eso, lo que pasa es que también venimos a varios eventos, así que están cordialmente invitados. Vamos a presentarnos esta noche en una disco que se llama Mor Amor aquí en Cancún. Muchísimas gracias porque la hospitalidad ha sido espectacular, porque hemos estado en muchos lugares un poquito perdidos. Sí, o sea, para un lado, para el otro, pero pues ya la logramos. Aquí estamos así súper activados para que sigan a llamar un music. Platícanos cómo es su música, combinación caribeña, qué instrumentos tocan, cómo se conjuga este sabor y este ritmo caribeño. Pues mira, a través del tiempo, mira, nosotros somos una banda llamarú, llevamos 15 años, otra vez repito, somos de Bogotá, Colombia, llevamos 15 años en el proceso. Como todo, empezamos como a meternos, a incursionar por un lado, por el otro, pero siempre había algo muy en particular que era, que nos unía a todos, que es el reggae, danza, toda la música caribeña, porque Bogotá es una ciudad muy cosmopolita, entonces llega gente de todo lado, llega gente de muchos lugares y empezamos como a impregnarnos de eso y por gustos muy particulares. Nos gusta mucho el tema de la música africana, música de Jamaica, entonces nos metimos por el lado de la champeta, que es de la parte norte de Colombia. Empezamos como a aprenderle todo eso a nuestra música y empezamos a hacer cositas, empezamos a presentarnos en diferentes tarimas, empezamos a presentarnos con gente nacional e internacional y hace 6 años estamos haciendo nuestra propia música y gracias a todo este proceso de tarimas y de tener muy buenos músicos y estar mezclados con mucha gente y con música deliciosa, empezamos a hacer una comunicación entre la música electrónica con sonidos caribeños. Entonces eso, ahí hicimos como un, y urbano, hicimos como un sancocho y se llama, ya madrugue electrocaribe. Y ese sancocho luego resulta lo más rico. Lo más delicioso. Con la vida de todas las culturas, de toda la música. De eso se trata, lo que dice Angélica es que Bogotá es una ciudad muy cosmopolita donde llegan todas estas culturas, no solamente nacionales sino también internacionales y nos dejamos impregnar del reggae, el danzol y por la parte urbana, del hip hop, del reggaeton también porque Dembo va a ir por todo lado, pero queremos siempre enmarcar esa parte, el caribe, que es la música alegría. Hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia en este tipo de corrientes. Pues puede haber mucha competencia, puede haber mucha competencia, pero la verdad, los que hacemos de pronto música con más honestidad, de corazón, somos pocos. Modestia aparte. Entonces, pues, ahí estamos dejando el sello. Excelente. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo funcionaron ideas? ¿Y se quedaron yo? Hace 16 años teníamos un grupo, vivimos de la música, gracias a Yarra, a Stavari, a Dios, a la energía, a la vida, a todo. Y resulta que tenemos un grupo, trabajamos tres hombres. Entonces, esta señorita llegó como bailarina y se quedó en el grupo, pues, y sacó a los otros dos hombres. ¡Yeeeh! ¿Cerró la idea? Y pues entró como bailarina, pero con ese vozarrón que acabaron de escuchar, pues, toda la gente, oye, ¿por qué no hacen su propia música? Hace 15 años trabajé, trabajé y todo el mundo, eh, hagan su música, nosotros lo apoyaríamos. Bueno, nos lanzamos a prueba hace 7 años, hace 7 años nos lanzamos a prueba, empezamos a hacer videos, todo, y bueno, ahí chévere, nos ha ido muy bien. ¿Cuántos series? Tenemos sencillos, tú sabes que ahora es de sencillos y todo, tenemos como unos 7, 8 sencillos. Invitamos a toda la gente a la plataforma de YouTube, estamos como Yamaru oficial. Con J y con K al final. Así se escribe Yamaru. Y los videos siempre nos preocupamos por meterle, pues, que queden bonitos, que queden estéticos, que queden con esa buena energía, que la gente que los vea, oiga, me encantó el grupo, voy a seguirlo, chévere. ¿Qué significa Yamaru? Yamaru tiene un componente bien sabroso porque Yam, que aquí he visto en Cancún, lo sabe mucho, veo que la gente es muy musical, Yam es la palabra de Yam Session, de lo que nace en un ensayo, en improvisación de cada instrumento, un Yam. Y bueno, Amaru es una palabra quechua que es Inca, de Tupac Amaru, y Jamaica, la influencia musical, como jamaiquín, y todo eso. Wow. Muy bien funcionado. Sí, se ve, bonito. La gente piensa que es de pronto gringo el nombre Yamaru, nos dicen hasta Yamaru. Nada que ver. Auténticamente, peruano, ¿no? Con raíces peruanas. Claro que sí, Inca, Tupac Amaru es Inca 100%, y soy enamorado de la cultura, de nuestra cultura, de nuestras raíces, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los muiscas, de toda nuestra cultura, de los andes, y todo esto. Entonces, no nos gustaría dejarlo atrás, sino que también quede en parte de la música, porque no hay que olvidarlo. Cancú, ¿cómo les ha recibido? ¿Cómo las ha tratado? Bien, delicioso. Pues lo que te decimos, a un poquito perdidos, porque las direcciones son como así, en Colombia la dirección es así chiquita. Y es pequeñito. Sí, y acá ha sido la locura, pero de resto súper bien, hemos comido delicioso, nos han tratado súper bien, un clima espectacular, como que nos queremos quedar. ¿Ya se conoció a las playas? Sí, ayer estuvimos y ahorita vamos a rematar por allá. Y hemos ido antes a Isla Mujeres, ¿no? Sí, hemos estado ahí. ¿Puedo explicar alguna cancioncita para nuestro público? Claro que sí, la canción, esta canción la lanzamos a principio de año, bueno, como en febrero, marzo, y es una canción muy bonita porque se llama Mi Cura, y es la cura que tiene pues cada persona, cada ser. A veces mi cura es Dios, mi familia, mi trabajo, mi vocación, entonces mi vida, entonces esta es mi cura, con el corazón, y llámalo, díselo, cancú y chana. Te quedaste a vivir en mi mente, sin pagar pensión, me enamoré nuevamente, ey, porque tú fuiste quien me hizo olvidar todo lo malo que pasó, me enseñaste a coser las heridas con las agujas de reino, fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardia. Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardia. Quiero que sepa que siempre seré tu fan número uno, que hay como el amor que te puedo dar mi niño, que toda la gente que está ahí ya me dice, lo que uno aquí está llamar un improvisante. Estar contigo me encanta, y me haces falta, y lo tuestima me levanta, en mi cabeza eres como una danza de amor. Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardia. Fíjole y hermana enhoracuptia. ¡Guau! ¡Manita respuesta! ¡Maldita respuesta! ¡Mucho rico! ¡Quiero sentirme deprimido! ¡Gracias, gracias! Decみ juró, fidueltas. Acompáñalo. En Mora Mora. ¡Mora Mora! ¡Mora Mora! Tienen otras actividades que van a hacer aparte de estar hoy en... Sí, sí, vamos a estar en Moramora en la noche, bueno, mañana vamos a tener un evento privado, pero también vamos a seguir con el tema de medios, hoy en la tarde y posiblemente mañana en la mañana, así que estén súper conectados a las redes de Yamaruc, Yamaruc se escribe con J y con K al final, así que estén súper conectados que vamos a estar avisándoles todo lo que vamos a hacer aquí en esta hermosa. ¿Mañana qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? Mañana, mañana es que tenemos... ¿Cómo los ha tratado medios? Bien, súper bien, mañana tenemos medios, pero la verdad, la verdad, la verdad, como les decía, ¿Cómo me enredo? No sé, pero sí, vamos a tener medios, así que síganos para que estén ahí súper pendientes de Yamaruc y sepan qué es lo que vamos a hacer mañana. ¿Y el jueves vamos a estar transmitiendo en vivo en directos de la playa? Me encanta el mar, a mí me encanta el mar, no sé de qué playa vamos a ir, amigo, pero... Pero de que vamos, vamos, ahí vamos a estar súper firmes. Es gratis, invitado para todo nuestro público que vayan a la playa. Sí, claro, a que nos acompañen si se quieren tomar una fotito aquí con Yamaruc, claro que sí. Ustedes saben que esto va muy ligado al mar, a la playa. ¿Las rastas? Sí, exacto, la cultura rastafari, entonces, un rasta que no entre al mar, no es limpiar su energía. ¿Van a hacer alguna ceremonia? No, vamos a estar, nosotros nos gusta mucho el tema de estar parchando, así se dice en Colombia, o sea, reuniéndonos con la gente, parchando, aquí es otra cosa. ¿Parchar, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces yo dije, parchando, Dios mío. Ah, bueno, entonces voy a aclarar, parchar. Vienes de la palabra parcero. Eso es, parcero, unión de amigos. Ah, unión de amigos, ¿qué? ¿No voy a interpretar de otra cosa? Ah, no, 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 no. Aquí en Bogotá, bueno, en Colombia es como un combo, como armar una familia, como armar un parche. No es que parche, no es de la entrevista. Todos los de la banda, ¿cómo se lo quieren agregar? Claro que sí, invitamos a toda la gente a nuestras redes, a que nos apoyen, a que nos sigan, porque vamos a estar haciendo bulla ahí, sabrosa, bulla sabrosa. Entonces, Yamaruk, se escribe con J, con K, lo último, yamaruk, arroba yamarukmusic, con K, así estamos en Instagram. Y, arroba yamarukmusic, con C, estamos en Facebook. A mí me gustaría preguntarles nada más, una cuestión como muy seria, muy de aquí. ¿Cómo vive Colombia y cómo vive México? ¿Cómo lo han sentido en la cuestión de seguridad, de política, cuestión social, realmente? Pues mira, básicamente, sí, mira, nuestro punto de vista es que nosotros, a donde vamos siempre, o sea, la gente siempre nos ha hecho como ese tipo de preguntas, y nosotros siempre contestamos, la música es la que une a todos los pueblos, y como somos músicos, entonces nosotros sencillamente nos unimos a través de la música, de la buena energía, y siempre, 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 con la mejor esencia. Eso es Yamaruk, eso es Colombia, eso. Pero socialmente, digamos, yo soy el más social, vengo del hip hop, o sea, hacer música más protesta, más todo esto, y quiero como tomar la voz ahí, porque siento que no solamente es de Colombia y de México, sino que es a nivel Latinoamérica. Latinoamérica ahorita está en una alerta, sí, estamos todos, pero pues a mí me gusta también lo que está pasando, porque es coger a los gobiernos y decirles, ¡Ey! La gente se respeta, la gente se respeta, y eso a mí me gusta, que la gente se haga sentir, porque creo que estamos pasando en Latinoamérica por todo lo mismo, lo que pasa en Chile, en Chile ya se cansaron de la desigualdad económica, ya se cansaron de que los que están allá arriba siempre tienen pensiones, los mejores sueldos y todo esto, y lo que dice Angélica, la música es eso, es alegría, es unir, pero también es, vamos a unir, a despertar, y no estamos quedando ningún mensaje revolucionario. No, 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 simplemente es de paz, es de paz, es de paz, es de amor, pero es más que todo al gobierno, a los gobiernos, de decirle, la gente se respeta. Sí, Ana, yo quiero decir algo, y es que la ventaja que tenemos las personas que trabajamos en lo artístico, sea pintura, sea música, sea lo que sea, somos la voz de muchas personas que no pueden como dirigirse, o que puedan expresarse. Entonces, es una invitación también a toda la gente que hace arte, a que a través de lo que cada uno haga, pintura, música, lo que sea, sentemos siempre una buena energía y una voz de protesta, para, a través de la música y del arte, podemos hablar por esa gente que no tiene voz, por esa gente que no puede de pronto comunicar lo que quiere, entonces los músicos tenemos que unirnos y estar súper fuertes con el cuerpo. Excelente, excelente. ¿Y los amigos de Cancucha y de Cotropo? ¿Me van a regalar otro pedacito, la otra musiquita? Bueno, claro que sí, aquí podemos durar toda la tarde, no hay problema, claro que sí. Entonces, vamos a tomarse una fotito con ellos, la verdad, es una música lindísima. ¿Cómo te quieren? Sí, muy bien, entonces, adelante. Adelante. ¿Qué te quedas, no? Sí, muy bien, así es como te quiero y cada vez quiero más. Ay, ven, dame más, dame de tu amor. Y así es como te quiero y cada vez quiero más. Ay, ven, dame más, dame de tu amor. Uh, oh, 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 yo te quiero amar de verdad, lo que siento es algo especial. Ven conmigo, ven a caminar, tengo un mundo de felicidad. Y te amaré en el día y la noche, cuidaré de tu amor día y noche. Y mañana con más ganas, solo así es que te quiero. Y así es como te quiero y cada vez quiero más. Ay, ven, dame más, dame de tu amor. Uh, oh, 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 oh. Desde lo Kankunchan, la que está llamando bien la verdad. Eh, excelente. Según muchas gracias, creo que se lo pueden ver, amigos. Hoy, en Mora Mora, está ubicado en... Mora, Mora, dabag, sé que es aquí en Kankung. Está en la glorieta, donde estaban las carnitas. Es muy conocido Bueno, ahorita los ponemos para que vayan La pierna en corto, de entrada No, vamos a estar allá Como es de las 9 de la noche Entrada Entrada libre, creo Gratis, sí Nos lo invitamos Gratis Lleguen Lleguen, lleguen No se la pierdan hoy en Moramor Entonces a partir de las 9 de la noche La verdad, un excelente grupo Me encantó su música Gracias, gracias Entonces con esta combinación Me encanta, no se la pierdan Múltimas gracias, Saúl Gracias, no, chévere Esta noche los esperamos allá Con todo el sabor del Caribe A los que les gusta el reggae, el dance Vamos a hacer algo de champeta Que es parecido al suco es africano Es música que es simplemente para sentir y bailar Oiga, antes que te vayamos Ya te gusta ver si nos pueden invitar a la... A la Feria del Caribe, ¿vos o no? ¿Qué? ¿Quieres invitar? A la Feria esta semana No, a lo que es el Festival del Caribe Ah, no No, pero para allá vamos Vamos a hacer gestión El Festival del Caribe para esta... ¿Ya sí? Sí, ya está Ya está Allá vamos a estar Ojalá Entonces que ojalá amigos Ahorita contactamos la verdad Para que los puedan contactar Y él ser parte del Festival de Cultura del Caribe Ok, gracias En su creo que es cuarta edición, quinta edición Pero bueno, nos contactamos para que puedan participar Claro que sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Véselo, hay que un chonel Llámalo Más 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 ¡Suscríbete!